Honduras sigue mejorando sus indicadores económicos. Recientemente, este país centroamericano mejoró su calificación de riesgo que otorga la agencia Standard & Poor's debido a varios factores y que, según las autoridades hondureñas, empezaron en la administración del presidente Juan Orlando Hernández, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal y los efectos del Plan de Desarrollo, Generación de Empleo y Crecimiento Económico Honduras 2020. Pero, ¿qué significa monetariamente esta mejora en la calificación de riesgo para la economía catracha y los ciudadanos de este país centroamericano? Significa que el dinero para invertir en Honduras, el dinero va a costar menos, o sea, que lo traigamos de afuera o del mercado nacional. Hoy Honduras tiene el mejor nivel de credibilidad de su historia. Eso significa que por ese nivel de credibilidad, si le van a prestar dinero, no le va a costar menos. Está confirmado que Honduras pasa de una perspectiva de B más, de una calificación, perdón, de B más con perspectiva positiva a una calificación de B, B menos con perspectiva estable. Les explico, hemos sido ascendidos. La calificación de riesgo país de Honduras ha mejorado en el sentido que Honduras hoy es menos riesgoso que el año anterior. Esta calificación tiene una especial importancia para Honduras no solo por las consecuencias a nivel interno, sino por el escenario internacional donde hoy se coloca el país centroamericano. Hoy estamos sobre países como Nicaragua, Argentina, Jamaica, Ecuador, Belice, Venezuela, El Salvador y estamos en igual condición de riesgo país de Costa Rica que muchos años atrás lo mirábamos un poco lejos. Y estamos en igual condición con República Dominicana que, si ustedes revisan las estadísticas, es un país que ha tenido mucho avance. Según un análisis del Consejo Monetario Internacional, la administración del presidente Juan Orlando Hernández había logrado anteriormente otras mejoras de evaluación de la propia Standard and Poor's. En mayo del 2016, otra agencia calificadora, Moody's, otorgó a Honduras una buena calificación crediticia. En esa ocasión, el país pasó de B3 a B2.